Pues mira, no de manera generalizada, a lo mejor puede haber algunas personas que pudiéramos pensar que de manera temporal están aquí. No como tal tenemos una estrategia específica para ese tipo de circunstancias. Desde luego primero tenemos que atender a la gente que tenemos aquí en Durango, que también tiene muchas necesidades, la gente que se viene de Zacatecas, la que pueda haberse venido, que la verdad no tenemos conocimiento que sea una situación generalizada, ni mucho menos masiva y esperemos que también toda esta migración pueda ser temporal en cuanto la circunstancia de seguridad mejore las condiciones en esa ciudad. ¿La seguridad de Durango de la capital no se ve comprometida ante las situaciones del estado vecino? No, bueno, pues hasta el momento creo que hemos podido mantener ese ritmo de incidencias en donde prácticamente en todos los indicadores hemos tenido a lo largo de estos dos años una disminución gradual, lenta, pero a final de cuentas disminución y afortunadamente no nos ha afectado lo que sucede en estados vecinos y esperemos que no sea así.